Ella se rebeló como una Polaroid Se fue con sus amigas pero ella se robó el show Su novia no la dejó, fue ella quien le dejó Y esta noche con ella pa' la calle que me voy Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Pa' que se beban las penas Se sientan más buenas, como dice Tego Pa' que se la gocen Canción pa' la soltera Se vive solo una vez en la vida Échate un shot de tequila, alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera la gocen Ella no quiere novio Pero a mí ella sí me vio y era obvio Si el destino nos unió cuando sonó Nuestra canción Baila conmigo lo que cobre lo bailó Oh na 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 Quiero tenerte aquí conmigo Oh na 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 Como cuando nos conocimos Oh na 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 Ahora por fin estás soltera Yo estoy lista pa' que la quieras Sigue bailando así pa' que me muera Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Pa' que se beban las penas Se sientan más buenas Como dice Tego Pa' que se la gocen Canción pa' la soltera Se vive solo una vez en la vida Oh na na Échate un shot de tequila, alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera la gocen Para, páralo Un, dos, tres, pa'lante Este party no hay quien lo aguante Un, dos, tres, pa' atrás Ella no le va a con na Un, dos, tres, pa'lante Este party no hay quien lo aguante Un, dos, tres, pa' atrás Sé que tú quieres más Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Pa' que se beban las penas Se sientan más buenas Como dice Tego Pa' que se la gocen Canción pa' la soltera Se vive solo una vez en la vida Oh na na Échate un shot de tequila, alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera la gocen Como montañera Canida el nantiga Oh, 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 oh Échate un shot de tequila, alcohol en la herida Que si estás soltera, soltera la gocen Thank you for watching Don't forget to like And subscribe Turn off the communication bell On So you get notified Everybody does a new video Bye Una canción pa' la soltera Pa' que la bailen toda la noche Pa' que se beban las penas Se sientan más buenas